Música Sobre la salida de 10 Y al bando Y aquí viene leal el portugués Fabro, Fabro intenta Fabro jugó bien Esta puede ser Gol Picolta, Picolta, Picolta Agradece al cielo Y festejó Arrastrándose como cagón El gol La pelota sobre el área Que queda rebote A ver si se anima le pega Que bien la hizo Se saca de sobra Le pega ¡Gol! ¡Gol! Ya lo habíamos mencionado Con este resultado Tiene más 9 en su diferencial De gole el cuadro de rayado 7 líder Levantó la pelota ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡De Picolta! El pase y después Silencia la pelota La deja ahí para levantarla Aún Hugo González Que no podía ser ¡Vean! ¡Vean nada más! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! Lucas Silva Picolta Sigue Picolta En toque camino para Leal Pégale al arco Pégale al arco Puede venir el primero Para un golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡El lagarto! ¡Félix Picolta Para el 1-0 ¡Abor! Se encontró con el gol Chiapas Finalmente Una vez más Por su propia vía Por su propia cuenta Se genera el espacio Y logra así Convertir su anotación Allí viene Signe Con el servicio ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bravos! ¡Reacción inmediata! ¡Aparece Félix Picolta! ¡Aparece el colombiano! ¡Gol! No habíamos tenido goles Ese noche Se encontró a 3 Con el servicio Pero a partir de ahí No ha habido un encuentro Que llegué a dos anotaciones Descarrijo ¡Vicolta! ¡El disparo de las redes! ¡Gol! Ya está Es un jugador que es Todo por honor Tiene mucha habilidad Y encuentro Le dan algunos espacios ¡Cuidado! ¡Ojo que viene Vicolta! ¡Vicolta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vicolta a los cerebras Como gato! ¡Gol! 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 ¡De Bravos! ¡Gol! 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 que logra convertir. Bajo los postes está Juan de Dios Ibarra. Y con la derecha le pegó gol de Jaguares. ¡Gol! Ahí está la constitución por parte del servidor local. ¡Gabezazo! ¡Qué hubo! Ahí está la pelota en la deriva. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el cuartito, niño. Ahora, perreina, metiendo el servicio dentro de la área, buscando la media vuelta. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Apenas, ligeramente arriba del cinturón de la media cancha, la cruz del canterrero está en la frente del cuadrilo. ¡Por arriba! ¡Gol! 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 Es Micolta, ¿no? Es lo que llegó el partido por el segundo tiempo. ¡Se va a venir el remate! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó! ¡Gol de Micolta! ¡Damos un augurio! ¡No se marca la falta! ¡Dice juegue! ¡Ley de la ventaja! ¡Al movimiento la tiene Micolta! ¡Encuentra con Carrijo! ¡Le da el taconazo a Micolta! ¡Gol! 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 Con Micolta, gran revelación en los últimos partidos. Me gusta bailar por esa banda. La marca era de Jorge Flores Villafaña. Finalmente deja el norteamericano por un costado y sigue bailando. Aquí está el canfetalero. Tiene la vuelta. ¡Viene con el disparo! ¡La pelota de Dios! Tiene que bailar que si por lo menos sabes quién es el papá, ¿no? Con aquello del embarazo. En fin, aquí viene Micolta. Va a encarar la marca de Osvaldo Rodríguez. Félix Micolta, aguanta. El esférico que sigue siendo para los jaguares. Los de blanco con Escobosa. Y Javi toca con Micolta. Y Félix se va a meter entre dos. Le puede pegar Escobosa y la pelota que buscaba Leal. Finalmente se atraviesa izquierdos, pero la recuperación del esférico la va a tener otra vez Jaguares. Y Micolta va a enfrentar a dos. Y este es habilidoso. Y bueno, en este momento va llegando al Estadio Rojiblanco con esa firme idea de sacar las tres unidades por lo que está pasando. Se le están dando las combinaciones, pero falta obviamente su partido. Regreso contigo, Rami. Ojo con esto porque viene. Segundito. Ya está apurado para entrar en cualquier momento. Micolta. El tiempo del oeste en vivo por UDN. Santos contra América. Un partidazo. Partidazo sin duda cuando viene Félix Micolta. Me parece que es el que aparece Dieter. Un Dieter súper trabajador que ha jugado de contención, pero que también ha nutrido. Que ha ido al frente. Arranca a toda velocidad. Viene con ella. El hombre del gol del empate. En mi juego. Es el aceral que hacía este Juan Patiño. Subió esto atrás. Manejando bien su pelota. Empieza a bailar. Félix Micolta. Este es muy llave. Es caracolero. Es el que hizo Micolta que aquí acompaña la jugada y va a llegar hasta el pico del área de León. El colombiano busca el hueco, acomodarse. Pisa la pelota para su compañero. No hay noticias de las pecas. Sigue ganando Pachuca. Es correcto. Es correcto. La pelota sigue todavía aquí con contragolpe. Atención que viene Franco Faustino Arizala. El colombiano tres contra uno. Todos volcados al frente. Contra el guardameta. Pero como está entre dos, siente un contacto y se deja caer pensando que le van a marcar el penal. Aquí viene Micolta. Félix lleva la pelota el colombiano. Va a encarar Schmid. La dejó cortita. Y sale aquí de Escobosa Paredes. Y tiene una nómina. Exacto. Competitiva. Competitiva. Acá viene Micolta. Arizala. Esto también el asistente de Sergio Bueno en el cuadro de Chiamas. ¿Y qué pasó con Sergio Bueno? No lo vimos a ver. Esa es lo mejor lo echaron, ¿eh? Aguirre. Lo debe haber tenido, Aguirre. Sí. Con la rapidez del chiqui, pero en el balón es malo. Micolta. Carlos Rodríguez la perdieron. La tiene Micolta. Micolta se quitó al Nano Ramos. Sigue Micolta tocando ahora. Ha obtenido 46 unidades. Solamente el 29.4%. 29.4% es malísimo. Después con un gran factor de suerte, el cachorro Boreal. Tapa. Porque no fue atajada a Jesús González. Una intención buena de llegar. Oh, que Micolta en el segundo tiempo. Otra vez. Pero le volará. Está bien por atrás. El 2 a 1 parcial. A ver, Ruiz Díaz. Ah, tocaba para Valdés. La adelanta y surge bien Micolta ahora. Micolta que juega por abajo. Es un mundo tocando. Es un mundo tocando. Es un mundo tocando. Variantes con jugadores de refresco. No le ha venido funcionando del todo. Ahí está por el centro. ¡Ebran! ¡Oh! ¡Viene el error! Entonces ahora tratando de capitalizar. No solo de eso, sino de castigar el cuerpo. ¡Corre, Micolta! Un poquito lo dijo el otro día, ¿eh? ¿Te acuerdas que lo dijo un poquito en una de las entrevistas? Que si el público era el que iba a decidir de alguna forma, así que ya que se quedara. ¡Qué túnel, eh! ¡Qué túnel! Pero... Y que Jajuares se pierde. Se quedan siendo dos esperando a ver qué hace en Morelia, qué hace Puebla, qué hace Veracruz. Toque largo. ¡Esa puede ser! ¡Esa es la mejor! ¡La mejor! ¡Tiro! ¡Gol! Va a ir a una arena o a un estadio donde el refresco o lo que vaya usted a consumir cueste de X cantidad. Acá viene Micolta, fuera del área. Recibe la pelota. Va a llegar hasta la zona de fondo. Impide que el esférico se vaya. Muy bueno el centro. A ver si lo... Ahora en el recorrido, el esférico podrido saliendo para el Hobbit. La triangulación. Abletino. Ahora Félix Andrés metía de servicio al remate. Exacto. Competitiva. Competitiva. Acá viene Micolta. ¡Arizal! ¡Arizal! Esta saliva con una pelota que pudo haber sido el 2-1 para Jaguar. Platicando con los auxiliares, tanto con René Isidoro como con Francisco Roján, muy preocupados analizando el tercer cambio. ¿Saben qué es? Levanta cabeza. Cinco en el área. El recientro de Aarón. El rechazo de la defensa. El que reviente es Micolta. Atlante, Chiapas y Atlas. Cuatro unidades. Los tres equipos tienen... ...que equivocan los dos. Bolivia ya ha bajado esa precisión que tiene en el medio. Sí. Ánimo que... ...a Micolta. Cubre bien el colombiano. Se agregan siete minutos. El remate, el conejo en dos. ...aplicado la cantidad. Ahora vamos con el tema del vuelo. Ya nos están mandando dos fotografías, es más cómodos. Venidas con comentario de... Se viene el cobro de Nava. Cabeza en corto. Abriendo. Micolta en el centro se quedaba allí. Número 12. Toca el balón ahora para Micolta. Micolta en el amague. Micolta, Micolta, Micolta cambió de pierna. Sacó al centro el paleta. ¡Ah! El balón que vino elevado. Luis Leal bajó el sombrote dentro de dos jugadores. ¡Monarca! Y te firmo que Rayados están en la fiesta. ¡Qué gran balón! Micolta, Micolta, Micolta. ¡Atrás el arquero! ¡Atrás uno! Tal vez el Hobbit. El Hobbit por abajo. Derley. El Hobbit. El Hobbit. ¡Arizada! ¡Pego en el... Sobre todo de ellos es intentar... ¡Mira, solo, 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 solo! ¡Fírmala, fírmala! No lo firmó porque cómo vino desde atrás, cómo trabajó. La Panamá. Este por bajo la mete al área. La Virginia. Y botea el francés. Abotando con Micolta. Y salta en un contragolpe para el cuadro Rojinegro. El equipo de casa le piden que acelere y que meta el recambio de ritmo a Garnica. Después el regreso es impresionante. También muy, muy bueno. Micolta termina quedándose con el esférico. La pelota y sale jugando de manera haciada. Allá está Arriola. En la marca está Micolta. Sigue Micolta. Se ha quedado con la pelota. El colombiano entre dos quiere pasar. El pelotazo ya de primera. La proyección que intentaba el rey de Andrade. Micolta busca rebotar el balón en Osvaldo Rodríguez. Pisa la pelota en lateral. Leones se impone finalmente Félix Micol. A bronce. Fue interesante la recta final. Pero ese gol como le hubiera caído al partido. No cayó. Pero a mí me quedo con la observación que hace Ramón de... Viene Sebastián Ignacio. Vegas. Este chico que ha jugado en la sub-15, sub-17, sub-20 de las elecciones chilenas. Haciendo los tres puntos. El Pipila Vilchis aguanta la pelota. Reclamaba Micolta que se había ido. Micolta se la roba. Se fue el lateral para Morelia. Era para el otro lado. Para mí la... Llaman a Erika Aguirre. Y el Chucky la toca a Micolta. Muy atento para volver. Muy bien Mari García. Para evitar el córner. Urreta Vizcaya. Contra Micolta. Cubre bien el colombiano. Se agregan siete minutos. Eso. Aquí viene, puede ser para el atas. Álvarez, Álvarez. Alcance el esférico. Tumca y... La aparición de Micolta que en el torneo de Copa se ganó la titularidad. Félix Micolta colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!